Hay un camión que solamente se usa para sacar a los caballitos cuando se caen en algún pozo o algún perrito que está en el río, entonces lo sacamos con ese camión y también cuando a lo mejor algún auto tiene alguna dificultad y lo tenemos que arrastrar. Le vamos a dar otro detalle porque son muy chiquitos. Pero después todos los camiones tienen agua y en realidad tenemos lo que ustedes conocen como las mangueras que están arriba del camión, tenemos de diferentes colores y con eso apagamos los incendios. Bueno, otra de las preguntas que los nenes también pensaron en la sala fue ¿a qué otro lado van? Si solo van a apagar incendios o van a asistir, ¿qué cosa? ¿Un accidente? ¿Cómo vos decías? ¿Un caballo? En realidad tenemos un montón, somos multifuncionales, tenemos un montón de funciones. Lo que menos hacemos, para que sepan también los papás, es apagar incendios y estar en los accidentes. Tenemos mucha capacitación, tenemos mucho orden interno que es realizar tareas dentro del cuartel de mantenimiento, de limpieza, el control de los camiones. Como ustedes ven, para que salga un camión, nosotros tenemos que tenerlo en condiciones mecánicas, en condiciones de limpieza y eso lo hacemos permanentemente durante la semana. Por ahí en 15 días que estamos de guardia, tenemos un solo servicio de accidente o de incendio o de un rescate animal o un ceremonial. Pero durante esos 15 días trabajamos permanentemente adentro del cuartel o viajando a capacitarnos a algún lado o haciendo alguna práctica en otro. Pero estamos continuamente en actividad, o sea que somos muchas las funciones que tenemos para cubrir estando y no de guardia. Bueno, otra de las preguntas que habían realizado los nenes es si tienen ropero acá. ¿Tienen ropero? Estos son nuestros roperos. ¿Ven? Estos son nuestros roperos. Cada roperito que ustedes ven acá es de una persona distinta. Por ejemplo, acá estaría el de la Seño, acá estaría el de Eli, acá estaría el de Víctor. Cada cual tiene su ropa en su ropero y nadie toca la ropa de otro bombero. Estos son los roperitos. ¿Ven? Tenemos gorras. Acá tenemos otra gorra, el casco, la ropa. Pero ahora, cuando vamos a la pregunta de si usamos zapatillas o qué usamos, todos se van a probar la ropa. ¿Quieren? Sí. ¿Sí? Sí. Buenísimo. ¡Qué bueno! Yo les voy a mostrar la máscara que tenemos. ¿Pero alguien sabe para qué se usa esta máscara? Sí. ¿Para qué es esta máscara? Para el incendio. Muy bien, para el incendio. ¿Por qué? ¿Qué hay en el incendio? Que no podemos respirar eso. ¿Qué hay? Hay mucho que sale. Mucho humo. Muy bien. Entonces nosotros nos ponemos esta máscara. ¿Ven? Mira. Esta máscara se pone así. Así. Ahí. Y después respiramos por acá. Esta máscara se conecta acá a este equipo que ustedes ven, a este cilindro. Y nosotros respiramos aire puro. No vamos a respirar el humo. Por eso siempre que ustedes vean humo, se corren de ese lugar porque les hace mal, si no. ¿Sí? Otra de las preguntas que los nenes hicieron es si usan trajes. Exacto. Ahí llegamos a la parte que más me gusta. Usamos diferentes trajes. Miren. A ver. Acá les vamos a mostrar. Este traje que ustedes ven acá, ¿de qué color es este? Amarillo. Amarillo. A ver, toquen esta ropita. Toquen esa ropita. A ver. ¿Es igual a esta ropita? A ver. ¿O esta es más gruesa y más pesada? Esta es más gruesa. Bien. Estamos ahora en el cuartel de bomberos, donde hay que hablar bajito porque hay toda una concentración aquí de los niños. Bueno, la señora Natalia nos va a contar, bueno, de qué jardín son y qué salitas son los que vinieron a visitar el cuartel en el día de hoy, que es muy importante. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos del Jardín 906, Francisco Latrubese, el Jardincito Azul, como lo llaman todos. Y los nenes son de primera sección, o sea que son de salita de tres. Vinimos con las familias, para que las familias también puedan conocer la interna del cuartel, porque también es muy importante que la comunidad sepa todo lo que los bomberos hacen y lo que están para ayudarnos. Es muy, muy importante y además conocer más por dentro lo que es el cuartel, su vestimenta y todos los vehículos que tienen. Exacto. Bueno, Natalia, con respecto también al día de hoy, que hoy 2 de julio también es un día muy importante. En el marco de este día tan importante, trajeron a los chicos. Exactamente. Justo elegimos este día porque era muy especial para los bomberos, entonces los nenes querían venir. Hay nenes que les encanta, pasan, pero nunca pueden entrar. Entonces, vinimos en este día tan especial que nos recibieron y agradezco muchísimo. Muy bien, felicitaciones. Gracias, buenos días.